Música Dentro de la Semana Cultural de la 39ª edición del Premio Literario Felipe Trigo, que aborda diferentes actividades, se encuentra la exposición del villanovense Manuel Vilches, denominada Pequeños Axiomas. Se trata de una exposición compuesta por un total de 15 obras, además de reseñas bibliográficas de otras exposiciones que el autor ha realizado. Podrá visitarse hasta el 5 de diciembre en el Espacio Cultural Rufino Mendoza. Manuel, pues cuéntanos qué podemos ver en esta exposición. Bueno, he traído una selección de las últimas series en las que he estado trabajando, porque hace muchísimo que no exponía en Villanueva, entonces para que se viera un poco resumido la trayectoria que he tenido todos estos últimos años, en los que he estado trabajando sobre todo en la fusión entre pintura y fotografía a la hora de representar el paisaje. ¿Cuántas obras podemos ver aquí en esta exposición de Pequeños Axiomas? Aquí tengo 15 piezas, más una serie de bibliografías, de libros, publicaciones, catálogos de otras exposiciones anteriores, para que acompañe un poco el recorrido ese sintetizado de lo que han sido los últimos años de mi trayectoria. ¿Cuándo comenzaste en el mundo de la fotografía? Bueno, es que yo más que nada soy pintor. Lo que sucede es que utilizo la fotografía para apoyar la pintura en el soporte fotográfico, pero utilizando la fotografía llevo como 20 años. Es que además, cuando concibo una obra, no la concibo, no pienso a la hora de realizarla, si voy a hacer una fotografía o voy a hacer un cuadro o una pintura. Entonces, tomo una idea y la llevo a cabo según me vaya pidiendo la propia obra el soporte y el lenguaje que tengo que utilizar en ella. Aparte de exposiciones individuales, también has hecho colectiva, ¿verdad? Sí, he hecho casi tantos más colectivas que individuales por muchos sitios de España e incluso de Europa. En esos 20 años de trayectoria que nos has comentado anteriormente, háblanos un poquito de la evolución que imagino que habrá sufrido. Bueno, pues ya te digo que casi siempre, bueno, todo empezó representando el paisaje. Registraba fotográficamente paisajes y los trataba no digitalmente, sino con la pintura. La pintura añadía un elemento que algunas veces cambiaba totalmente el sentido de la imagen. Pero poco a poco, si hubiera que reseñar cuál ha sido la evolución que he tomado en estos años, ha sido que poco a poco es como si me hubiera ido acercando más al motivo. El ángulo se ha ido cerrando de la cámara y ya prácticamente son detalles de ese paisaje que algunas veces son un fragmento de ese mismo detalle. Y de hecho se roza en algunas obras la abstracción precisamente por eso, que es como un plano detalle de la representación. ¿De ahí se puede decir qué es el título, Pequeños Asiomas? Sí, bueno, quiero decir antes que nada que aunque el título esté muy meditado y para mí tenga mucho sentido con respecto a lo que hago, pero también es verdad que los títulos muchas veces son como para mí elementos, las palabras son como elementos abstractos, que su propia sonoridad me atraen o no me atraen. Y algunas veces asocio palabras por el sonido que tienen, pero aparte de eso la palabra axioma me resulta bastante esclarecedor acerca de lo que hago. ¿Estás trabajando actualmente en otra exposición o en algún otro motivo? Estoy preparando, más que en exposiciones, lo que trabajo son series en las que me meto de lleno sin pensar si se va a exponer o no. Yo lo hago y luego ya selecciono la obra con respecto a la exposición que vaya a llevar a cabo. Pero estoy trabajando en una serie que no puedo dar muchos detalles sobre ella. Ya se verá próximamente. Sí, seguramente. Bueno, y ya por último, el segundo día de la Semana Cultural del Premio Literario Felipe Trigo, ¿cómo te sientes al formar parte de ella? Bueno, se me hace un poco raro, sobre todo porque no he expuesto prácticamente nunca aquí en Villanueva y entonces, más aún en esta semana que es tan icónica dentro de la cultura villanovense, pues sí, se me hace bastante interesante tomar parte de ella. ¡Gracias!